a mí me fascina lo que la naturaleza puede crear forma única que no vas a hallar dos si acaso parecidas pero son piezas súper originales eso me da mi herramienta y es una inspiración para crear mis piezas fue un encuentro con mi niñez el hecho de poder crear y hacer con mis manos el hecho de ir cosiendo y tejiendo puntada por puntada y ver un resultado lindo además las vainas las semillas las cortezas fueron en un inicio una exploración de esa necesidad mía luego de que estuve trabajando lo más y la aceptación que tenía esto en la gente ahora esa es mi prioridad y esos son mis materiales esa es mi materia prima con la que trabajo la naturaleza en sus formas naturales en la textura las formas los cortes más yo veo una pieza y ya cree me entiendes o puede ser el complemento de otras pueden complementarse en sí mismas eso me parece fantástico estoy trabajando por una parte de las semillas y por otro lado la madera deshidratada son productos amigables con el medio ambiente recolecciones reciclaje y entonces hay una cultura creciente ahora de afines a estas ideas estoy reciclando llantas para suela desde el calzado entonces estoy haciendo sandalias que son súper casuales para andar y estoy trabajando el neumático yo me quedé fascinadísima porque puedes aprovechar un montón de este y me gusta también la flexibilidad elasticidad de este material hay formas que no las lograría gente la parto de la pieza no de algo prediseñado siento que hago un proceso inverso al que comúnmente harán otros diseñadores primero dibujan se crean patrones se crean un modelo yo no yo tengo que ver tocar mover para para poder crear mi prioridad siempre fue y todavía es la innovación de los productos la innovación en el diseño en el material siempre tener algo fresco que ofertar a los clientes yo quiero ir donde está la gente y quiero estar en distintos lugares entonces yo quiero más bien expandir mis puntos de venta y en algún momento no estar en un solo sitio tal vez tener una tienda rodante yo quiero estar en un solo sitio tal vez tener un producto de venta y en algún momento no estar en el